Si no te veo más Después de esta noche de amor Ay, si no te veo más Tal vez será mucho mejor Y tengo miedo saber Que mi vida ha de ser Para un solo querer Y también yo sé Que en el amor El ganar es perder Y si no te veo más Después de esta hora febril Y si no te veo más No olvides que yo he de seguir Yo he de seguir así Como soy Errante en mi vida fugaz Y bésame otra vez Por si no te veo más Si no te veo más Después de esta noche de amor Ay, si no te veo más Tal vez será mucho mejor Y tengo miedo saber Que mi vida ha de ser Para un solo querer Para un solo querer Y también yo sé Yo sé Que en el amor El ganar es perder Y si no te veo más 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 Y si no te veo más